Tienes que organizarte que estás fuera de órbita Organízate, no te desafíes Todo mi cariño solo es para ti Nunca, jamás, nunca debes dudar de mí Pues me paso el día soñando y pensando en ti Organízate, no te desafíes Todo mi cariño solo es para ti Organízate, mi amor, no te desafíes Organízate, mi amor, no te desafíes Organízate, organizate Organízate, organizate Apártame, ¿quién es malo? Organízate, mi amor, no te desafíes Organízate, mi amor, no te desafíes Organízate, mi amor, no te desafíes Organízate, organizate, organizate. Organízate. 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 ¡Ey! ¡Vamos! ¡Vamos! Si quieres bailar pachanga, vámonos Lolita ya, bailaremos pegadito, hasta que tú digas ya. Ailo la carta, la lola, no me bailes con la lola, la pachanga rica lola en la madura. Ailo la carta, la lola, no me bailes con la lola, la pachanga rica lola en la madura. Cuando tú bailas pachanga, tu cuerpo se contorsiona, todo el mundo se emociona, Lola, qué barbaridad. Ailo la carta, la lola, no me bailes con la lola, la pachanga rica lola en la madura. Ailo la carta, la lola, no me bailes con la lola, la pachanga rica lola en la madura. Ailo la carta, la lola, no me bailes con la lola, la pachanga rica lola en la madura. Ailo la carta, la lola, no me bailes con la lola, la pachanga rica lola en la madura. Ailo la carta, la lola, no me bailes con la lola, la pachanga rica lola en la madura. Ailo la carta, la lola, no me bailes con la lola, la pachanga rica lola en la madura. Ay, qué contento me pongo, cuando lo siento tocar, y donde lo estén tocando, que llego yo, lo empiezo a bailar. Ya ustedes ven, que yo estoy contento, que yo también lo bailo y me divierto, y los pollitos piden a gritos, que el tira tira para gozar. Mami, yo quiero bailar, con el ritmo tira tira, que es sabroso pa' gozar. Si, si, bong, 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 mami, yo quiero bailar, con el ritmo tira tira, que es sabroso pa' gozar. Si, si, bong, bong, bong. ¡Ey! 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 ¡Apártate! ¡Me tiene dos! ¡Qué sabroso pa' gozar! ¡Si, si, bong, bong, bong! ¡Qué sabroso pa' gozar! ¡Si, si, bong, bong, bong! ¡Qué sabroso pa' gozar! ¡Si, si, bong, bong, bong! ¡Ey! Mami, yo quiero bailar, con el ritmo tira tira, que es sabroso pa' gozar. ¡Si, si, bong, bong, bong! ¡Si, si, bong, bong, bong! ¡Mami, yo quiero bailar, con el ritmo tira tira, que es sabroso pa' gozar! ¡Si, si, bong, bong, bong! ¡Si, si, bong, bong! ¡Si, si, bong! ¡Si, si, bong! ¡Si, bong, bong! Papá Upa Papá Upa Tu papá te va a dar Papá Upa Papá Upa Papá Upa Tu papá te va a dar Papá Upa Por tu culpa Por tu culpa Ayer te vio Con los labios pintados Ten cuidado Ten cuidado Tu papá te va a dar Pau Pau Pídeme Pídeme Lo que tú quieras Lo que tú quieras Yo te lo voy a dar Sacrificio y mil más He de hacer por no perderte Pero dime Cuál es el motivo Cuál es el motivo Que te aleja de mí Si a mi lado Que vivir sin tu amor Papá Upa Papá Upa Papá Upa Tu papá te va a dar Papá Upa Papá Upa Papá Upa Tu papá Upa Papá Upa Papá Upa Papá Upa Papá Upa Tu papá te va a dar Papá Upa Por las calles de La Habana Vieja Cuando pases por detrás de un carro Asoma el coco Asoma el coco Porque si no te pela Porque si no te pela Si presumes de buen tipo Camina con precaución No digan luego las nenas Ahí va el cojito Por las calles de La Habana Vieja Cuando pases por detrás de un carro Asoma el coco Porque si no te pela Asoma el coco Porque si no te pela Asoma el coco Porque si no te pela No digan luego las nenas Hey Asoma el coco Porque si no te pela Asoma el coco Porque si no te pela Cuando la candela estaba No hay carapacho duro Cuando la candela estaba No hay carapacho duro Si tú juegas con candela Juega pero ten cuidado ¿Por qué? Porque la candela estaba Que descuida te puedes quemar Cuando la candela estaba No hay carapacho duro Cuando la candela estaba No hay carapacho duro Si no te pela Si no te quieres quemar Deja la candela quieta Porque la candela estaba Por eso el dicho lo dice así Cuando la candela estaba No hay carapacho duro Cuando la candela estaba No hay carapacho duro Si huevo con candela Te quema Si huevo con candela Te quema Si huevo con candela Te quema Oye bien Agárrate No hay carapacho duro, compadre No hay carapacho duro, compadre No hay carapacho duro, compadre Cuando la candela es blana, no hay carapacho duro Cuando la candela es blana, no hay carapacho duro Hay muchachita, muchachita delicada, hay muchachita no bailes así en tensión Este es un ritmo que se mete hasta en los huesos, penetra en la sangre y agita el corazón Hay tan suave y delicada muchachita, cuando tú bailas la pachaca sin razón Recuerda que tu ritmo se mete en los huesos, penetra en la sangre y agita el corazón Pena me da verte bailar, con tanta furia y tanta pasión Porque tú eres muy delicada y estás propensa a la emoción Hay muchachita, muchachita delicada, hay muchachita no bailes así en tensión Este es un ritmo que se mete hasta en los huesos, penetra en la sangre y agita el corazón Muchachita delicada, ven y baila la pachaca 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 Muchachita, délica, ven y baila la pachanga. Muchachita, délica, ven y baila la pachanga. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será lo que tienes? ¿Qué será? Chucha, ¿qué es lo que tú tienes? Que te mueves con velocidad. Y si te agitas un poquito, ay, no se te puede aguantar. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será lo que tienes? ¿Qué será? Todo el que contigo baile debe ser de veras bailador. Porque si viene tu jueguito, ay, contigo va para cazar. Tembleque, tembleque, parece un reguilete. Tembleque, tembleque, parece un reguilete. ¡Mira cómo se merece a mulata, chicos! ¡Qué barba, ahora bien! ¡Apárrate! Parece un reguilete. Parece un reguilete. Parece un reguilete Parece un reguilete Parece un reguilete Parece un reguilete Tembleque, tembleque Parece un reguilete Tembleque, tembleque, tembleque Tembleque, tembleque, tembleque Tembleque, 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 tembleque Tembleque, 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 tembleque Tembleque, 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 tembleque Me abandonaste sin motivo Quizás pensando Que encontrarías En tu vida Otro hombre Que te diera La felicidad Te fuiste de mi lado Buscando Esta felicidad Pasaste mil Trabajos Y al fin Tuviste que volver Has vuelto a mí otra vez Pidiéndome perdón Porque el destino Te ha castigado Te encuentra sola Y tu consuelo es Es que te perdone Y olvide lo pasado Y vuelva junto a ti Póstate 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 ¡Gracias! 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 Y por eso cuando le dan a escoger, siempre pide que le toquen un danzón. Danzón, sabrosón, que sabe a Cuba. Danzón, sabrosón, que sabe a ron. Danzón, sabrosón, que sabe a Cuba. Así supiera cuánto me agobia la soledad. No me dejarás sin tu cariño nunca jamás. Me está consumiendo la pena y el llanto. Cansado me siento de tanto esperar. Y tú no comprendes que sí sufro tanto. Es porque te quiero, te quiero en verdad. Ya la primavera volvió con sus flores. El cielo se adorca con oro y zafín. Y todos me dicen esperar y no llores. Y tú, tú no comprendes que espero por ti. Danzón, sabrosón, que sabe a Cuba. Danzón, sabrosón, que sabe a ron. Y tú, tú no comprendes que sí sufro tanto. José Agustín compró un violín y se puso a practicar, pero su beba le decía, suelta el violín, por favor, suelta el violín, Agustín, suelta el violín y ponte a trabajar. Me da pena lastimarte el corazón, pero es mejor decirte la verdad. No debemos tan siquiera pensar en lo que ayer fue toda ilusión. No pienses en mí porque ya tengo tu amor que todo el corazón le di. Sé que no has de comprender la razón, ya no tenemos nada, nada que hablar. No pienses en mí porque ya tengo tu amor que todo el corazón le di. Suelta el violín y ponte a trabajar. 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 Gracias.